Según el más reciente reporte, las explosiones en el interior de la unidad militar dejaron 55 heridos, cuatro de ellos graves. Daniela Morales, ¿quiénes son los pacientes críticos? Hola Ana Milena, buenas tardes. Estamos en este momento en la clínica médica Duarte, donde se encuentra el mayor número de personas heridas. Estamos hablando exactamente de 45 militares y cuatro personas, cuatro civiles. De los militares, tres de ellos resultaron heridos de manera grave, considerable. Uno de ellos tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pero fuera de peligro. Los otros dos militares que se encontraban graves también se encuentran en observación en este momento. En la clínica Erasmo Meos fueron hospitalizados seis militares, cuatro de ellos ya fueron dados de alta. Mira, logramos obtener algunos testimonios de familiares, de las personas que resultaron heridas, quienes aseguran que esto no tiene sentido. Dicen que es una guerra sin sentido. Hacen un llamado a la paz, pero además de eso, relatan cómo ocurrieron los hechos mientras se encontraban dentro de la brigada. ¿Qué me contó ella? Que se sintieron las ondas explosivas y lo único que había era en tres minutos sangre, vidrios, pedazos de techo, latas, sillas, destrozos totales. Era lo único que me podía decir porque no podía ni hablar. Solo llorando y dolor e impotencia y tristeza de ver todo ese pocorón de heridos. Mire, don Eduardo es un militar retirado. Su esposa, su hija y su nieto de 20 meses se encontraban al interior de la brigada 30. Él nos ha dicho que su esposa y su hija tuvieron que ser intervenidas en uno de sus oídos, que resultó bastante afectado, pero que su nieto se encuentra estable y que no sufrió ninguna herida de consideración. En el otro hospital, en el hospital Erasmo Meos, se encuentran seis personas hospitalizadas. De allí también nos han entregado el parte médico. Tras los hechos ocurridos en el batallón de la brigada 30, el hospital universitario Erasmo Meos informa que estamos atendiendo seis pacientes en condiciones estables, con diagnósticos de contusión de cadera, contusión abdominal, contusión en miembros inferiores, miembros superiores. Y tenemos en ese momento dos pacientes con diagnóstico de barotrauma autítico post-exclusión. Los pacientes están en seguimiento por especialistas, se les están realizando exámenes complementarios y no tenemos ningún paciente que presente gravedad. Miren, aquí en la clínica médica Duarte también hemos visto la salud de algunos militares, incluso enfermeras, que se encontraban allí al interior de la brigada porque el carro fue parqueado en la mitad de donde estaba el dispensario sanitario y la unidad de inteligencia. Una de estas enfermeras nos relató que en el momento de la explosión, pues la onda explosiva los mandó bastante lejos, sin embargo, se encuentran estables y lo único que hicieron fue socorrer también a sus compañeros. Estamos pendientes de lo que sucede aquí en la clínica y los testimonios que, por supuesto, podamos obtener desde este centro hospitalario. Desde Cúcuta, con toda la información del atentado de la Brigada 30, Daniela Morales, Noticias Caracol.